Música Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Zavarotz y bienvenidos a un nuevo video. Seguimos recorriendo la increíble provincia de Catamarca y hoy estamos en el pequeño pueblo, o mejor dicho, empezamos en el pequeño pueblo de Saugil. Y antes de empezar, por supuesto y como siempre, los invito a que se suscriban al canal, así seguimos creciendo. Y les comento un poco, este video no es tanto de recorrer el pueblo de Saugil y otro pueblo que vamos a recorrer que está un poco más allá, sino que vamos a conocer paisajes increíbles y además nos vamos a divertir también. En este caso vamos a empezar yendo a la duna mágica que está acá muy cerquita del pueblito de Saugil. Así que acompáñenme porque además tengo muchos datos curiosos sobre estas dunas que vamos a conocer. Música Música Llegamos a la duna mágica de Saugil. Miren, ahí está y les quiero mostrar. Alquilamos acá un culipatín porque el sandboard que uno va parado, la verdad es que no tengo ganas de caerme y quebrarme la nuca. Les cuento esto, lo alquilamos en Fiambalaca, hay un par de lugarcitos. En este caso es una hostería que se llama Santa Rita y nos salió 1500 pesos todo el día. Se devuelve a las 9 y media de la noche. Así que vamos a divertirnos un poco. Esta es la primera duna que vamos a visitar. Después les tengo una sorpresita porque vamos a visitar otro lugar. Soy Matías, me apoderé de la cámara de Pablo que está ahí atrás porque va a ser su bautismo de sandboard en la duna mágica. Así que nada, lo voy a filmar y vamos a ver si se da un golpe o no. Ahí va. Bueno, y ahí lo vemos a Pablo en su bautismo en la duna mágica. Bueno, no sé, hacen un relato para ponerle misterio. Ahí viene, dale. No, no se mató, ya lo veo. Intento de Matías ahora. Aunque no lo crean, subir esta dunita. Esta es como la dunita de los niños. Allá está, la dunota de los adultos. Vamos a ver cómo baja Matías. Igual este es su segundo intento. A ver. Ahí está el riso. Es la duna de los niños, chicos. Esta gente. La duna de los niños. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tremendo. Lo mejor es subir, sentarse 5 minutos, descansar y después te tiras. Ya si estamos, miren, al filo de la duna me voy a tirar desde lo más alto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí es el video. Y aquí es el video. Y aquí es el video. A muy, muy pocos kilómetros al norte de Saugil, tenemos otro pueblo. Se trata de Medanitos, acá en la provincia de Catamarca. Bien, acá venimos a conocer otro lugar increíble de Catamarca que se alinea con lo que venimos viendo en este video. Vamos. Vamos. Y aquí es el video. 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 de este vídeo así que vamos a darle una pequeña recorrida y después si vamos a recorrer un poco el desierto del tatón decidimos venir primero acá porque nos dio curiosidad por lo que se ve por supuesto es un pueblo como en una especie de quebrada entre montañas un poco más verde cruza un arroyo hay un camping acá así que nada para mí este pueblo está ubicado en una zona preciosa si andan por el desierto del tatón vénganse un poquito más acá y lo visitan y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren, ¿no les parece una locura esto? Esto está en Catamarca. Es increíble, yo jamás había escuchado de este lugar hasta que decidimos venir con Mati a conocer Catamarca. A mí me parece una locura encontrarme este desierto con dunas de una arena hermosa camino al Tatón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al desierto del Tatón, a las dunas del Tatón. Miren, no es el Sahara, no mentira. Increíble, increíble este lugar. Al atardecer creo que es la mejor hora porque las dunas hacen una sombra hermoso. Además hay un río que cruza por acá que es el mismo que cruza por el pequeño pueblo del Tatón que acabamos de visitar. Este lugar es una locura, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la inmensidad, increíble estos paisajes. ¡Gracias! 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 Y bueno gente, hasta acá el video de hoy en estas increíbles dunas del Tatón. Esto fue Saugil y la duna mágica. Esto fue Medanitos. Esto fue Tatón y las increíbles y únicas dunas del Tatón. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Les recuerdo que pueden colaborar con mi canal desde el botoncito que dice Gracias con un corazoncito que está debajo de cada video. Los invito como siempre a que se suscriban al canal, así seguimos creciendo y nos vemos la próxima. ¡Besís!